¿Roncas? Roncar puede ser un síntoma de apnea obstructiva del sueño. Manda un video con tus ronquidos a... Asegúrate de que se grabe un audio de calidad lo más cerca posible del sujeto. Nosotros canalizaremos cada caso con especialistas del sueño para acompañarte en el camino de hacer un diagnóstico. Recuerda que dormir bien es vivir mejor.